Nuevo parque arqueológico en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata del Centro Tacalí Cabaj de Guatemala, símbolo de la transición de la cultura olmeca a la maya en México y Centroamérica. El parque está ubicado unos 200 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala. El sitio abarca 650 hectáreas en las faldas de una cadena volcánica, donde existen 356 monumentos, de los cuales más de un centenar tienen seis formas distintas de escritura. Tacalí Cabaj fue una ciudad comercial cosmopolita habitada en principio por olmecas, entre 1500 a.C. al 100 d.C., y luego por mayas en el periodo preclásico medio. Los olmecas, que regularmente eran nómades, desaparecieron, pero los mayas continuaron desarrollando su cultura en zonas de Guatemala, el sur de México, El Salvador, Honduras y Belice. El nombre original de la ciudad es un misterio, pero fue bautizada en 1965 como Tacalí Cabaj, que en idioma maya quiché significa piedra parada.